Hoy el Málaga quiere hacer un San Marino y ganar Porque el San Marino no conoce la calle de Rota Y el Málaga tampoco quiere conocerla Estamos en las semifinales de la UEFA Europa League Contra el Manchester Chiqui Y hoy podemos hacer historia Podemos hacer una hazaña ¿Podrá el Málaga sacar al City? Híjole, yo creo que no se va a poder ¿Y cómo va la Liga? Málaga top 4 En este momento estamos en UEFA Champions League Tres puntos de ventaja contra el Barcelona Cinco partidos quedan de Liga Entonces todavía no estamos en la Champions obviamente Pero bueno, hay que soñar Gente, seamos completamente realistas En este partido no somos favoritos ni nada O sea, lo más lógico del mundo sería perder este partido Es el Manchester City No sé qué hace el City en Europa League Pero es bastante obvio que este partido es muy perdible De hecho, ganar es un milagro Lo bueno de llegar a un partido en el que no eres favorito Es que no tienes nada que perder Así que hay todo por ganar en este partido ¡Oh, oh, oh! Con este himno me inspiro muchachos ¡Se viene el ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi gloriosa Europa League! ¡Mi gloriosa Europa League! Ahí está Palandokufoden ¡Ay, Palandokufoden! En la Europa League donde merece estar ¡Oh, oh, oh! Nuestro Bálaga con la percepción de la realidad bien alterada Los va a destruir todos ¡Ahí está tu balón de oro! ¡Tu balón de oro! ¡Juega Europa League! ¡Ay, muchachos! Si me lame de titular ¡Oh, pero muchachos! Y si me lame es el nuevo Pelé ¿No oíste los golazos que se metió Sime Contra el Napoli en Liga? A ver, ojo con el Chiqui Ahí está Paland Fallando la primera Paland ¡No, viejo! Ese Paland está muy malo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Roja! ¡Eh! ¡Expulsalo, papi! ¡Expulsalo! ¡Eh! ¡Ni amarilla! ¡Ni amarilla! ¡Pero viejo! ¡Mirazos rojas! Increíble, viejo Increíble Era roja El Peppa Pig Robando como siempre Ver a ratas en Guardiola A ver, va ¡Qué bien! ¡Qué bien, Betch! Ahí está Bonita, bonita Ahí está el canguro Espectacular Se viene ¡Bellingol! ¡Ay! Bueno, se va Un pico rico Final, muchachos Final del primer tiempo Medio tiempo Absolutamente Espectacular ¡Qué partida! ¡Ajue! Bien ¿Qué? 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 ¡Manos arriba nos van a atracar! ¡Nos van a atracar! ¡Muchachos! ¡Nos van a atracar! A ver Bueno A ver Literalmente Literalmente O sea No lo estoy controlando A él La máquina Hace el penal Solo Señores La máquina Hizo un penal Sola Yo ni a Ni a Cuar Si lo estaba controlando Hizo el penalti Solo Y se viene Palas Muchachos Señores El jugador Que debió haber sido expulsado ¡Ay! La adiviné Viejo No puede ser Hay que salir a la contra Hay que salir a la contra Va ¡Hue madre! Salvada Bueno Adama Atravaré Muchachos A ver Gana Adama La contra Espectacular Adama Vamos a ver Bellingham Van a con Yasser Y Ahí está Tremendo Contraataque Que se está haciendo Adama A ver Davies Entra Arriba Le está regalando tiempo No pero como regatea a Doku Ahí está el defensa Bueno muchachos Todo por definir En el partido de vuelta Nos robaron con un penalti Y una expulsión Que debió haber sido de Haaland Haaland es el que marca el gol Pero Haaland debió salir expulsado En el primer tiempo Ni a Amarilla le puso el árbitro Pero bueno No se extraña a un equipo chico Como el City Que tiene que robar Para ganarle a un equipo pequeño Como nosotros Jugador lesionado Cuatro semanas Estoy jodido gente Automáticamente Se acabó todo Y yo literalmente El canguro es de mis mejores jugadores O mi mejor jugador Y se lesiona Vamos a ver Si nos podemos mantener en Champions El principal objetivo El día de hoy Es mantenernos en los puestos de Champions Si podemos remontarle al City Pues sería espectacular Pero vamos a ver Nah Guarachamo Que grande el chamo Eso es roja Eso es roja Pero papi No estás poniendo tarjeta hoy Por nada Hombre Ni a Amarilla pues No Tenemos licencia aquí Que este Uniceja Pegue patada también Y no le va a pasar nada Eso es roja Falta por detrás Es que es imposible Es que es imposible por ahí Oh y la que ganó a Dama Dale No Bueno gente El FC ya dijo Que no tenemos que ganar este partido Que porquería Mira Mira los datos 60-40 Solo tiene una vez 0-0 No la podemos meter hoy gente Ay el Real Madrid Ojo El Real Madrid Y el Atlético A ver Creo que Inevitablemente Creo que el quinto lugar Se puede ir a Champions La Copa del Rey La ganó el Real Madrid Si el Madrid gana Creo que quinto lugar Se iría a Champions También Arriba las manos Esto será Un atraco Bienvenidos a MT Hat El sitio Manchester Stadium Seguramente aquí Vamos a tener Robos fuertes La UEFA Europa League Esperemos no sea La última vez Que escuchemos Este hermoso himno Tenemos que eliminar A este City Gente No podemos dejarnos robar así Por eso estamos En Europa League Y no en Conference Nosotros quedamos En puesto de Conference Pero como el Madrid Quedó campeón de Champions Pudimos Tener Tener acceso a Europa League Y esta temporada Puede pasar lo mismo El Real Madrid Es el mejor equipo De este juego Es inevitable Que gane todo Así que Puede darnos una mano Un empate Es que era Eh 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 No 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 Apague y vámonos Apague y vámonos Ya 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 Esto es todo Yo para Ya vio para Que juego Este partido Yo para que juego Este partido O sea Está más que claro Que el Manchester City Va a robar Porque esto es un juego Muy realista Gente El FC es un juego Muy realista Está más que claro Que este equipo Va a robar Mira la Hijo de madre Patada que mete Lo coge aquí Le hace el caballito Lo bota Y el árbitro dice No 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 fue nada No fue nada No no limpia Limpia No pasa nada Hágale que no pasa nada Increíble El Racing Bien Dios Un gol ahí Prácticamente Uy Mira nada Pero bueno Chaplin Lo conectas Y es roja Es que soy yo A ver Palan Ya perdió Ya perdió No 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 Bueno voy a fuera de lugar Voy a fuera de lugar Albertico Bienvenido Muchas gracias Por el apoyo Llevo una cantidad Bastante grande De lloros Porque llevo Tres partidos Perdimos el de ida Empatamos Contra el Tenerife No he podido Marcar gol Hasta ahora Así que si Estamos llorando Bastante El chat No es celoso Tranquilos Uy No No sale nada Hombre Y no está tapando Ederson Gente Llegará un punto En el que vamos a tener Que tirar línea de tres O jugar todo Por el todo Medio tiempo Nada que podemos Marcarle al City Se defiende muy bien Y por ahora Ese penalti Sospechoso De Haaland Ay mi balón De plata Bien Bien No 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 Yo creo que va a durar menos Ya se está muriendo De hecho Fuera de lugar Fuera de lugar Bueno muchachos Pasó lo que tenía que pasar Manchester City Nos pasa por encima Lo habilita Lo habilita Optimus Lo habilita Optimus Mira donde está parado Optimus No sé por qué le haces Esas preguntas A un hombre casado Nada Bueno muchachos Ahí si ya se acabó el partido Gol de rebote Nada que jugada Nada que golazo Bueno 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 Al menos no lo vamos en ceros Que golazo que se mete Davis Todavía hay 25 minutos 3 a 1 Vamos a hacer un Madrid aquí Dos goles más 12 segundos después Hijo de mal Salí Le hace veo Hombre Obviamente pues tirar la línea de 3 Es un suicidio defensivo Pero era lo único que podíamos hacer Al palo Casi nos mete en el quinto Muchachos Eso les sabía que podía pasar Muchachos Este City es demasiado potente De hacer este juego Le hicieron el delicioso Al Málaga Lo intentamos Con todo nuestro corazón Pero el gol llegó tarde Y el City nos destruyó Nos robó el partido de ida Y ya en el partido de vuelta Pues nos ganó Con total autoridad Nos ganó bien Gente No se sientan tristes Sientanse orgullosos Del Málaga El Barcelona Le metió 4 al Chelsea Y lo remontó Wow Gracias Guerreras Gracias Guerreras La típica de los colombianos Gracias Guerreras Nuestros últimos partidos son Justamente Celta Almería Rayo Y Villarreal Tenemos que ganarlos Y entrar a la Champions League Dependemos de nosotros mismos Muchachos Es que viene el Cime Que golazo El Cime Que grande Es Suazilandia Para el mundo El Cime Nos está llevando A la Champions De la próxima temporada Ojalá me den buen presupuesto Por entrar en la Champions Esos desgraciados Necesito fichar mucho La pelota Que le pone el Guayan Pero bueno Pero bueno Eso tiene que ser roja Máquina A ver A ver roja Claro que sí Claro que sí Ya no podía robarse Otra expulsión La máquina Muchas gracias Casi me lo matan Al pobre Cime Una bestia Una bestia Total Lo que hizo Vamos a ver si nos coge Curva Ahí va Eeeeeee Chui Casi Güemadre Casi me empata Este equipo Con 10 Y casi me empata Güemadre Casi me empata Otra vez Güemadre Casi la caca Vi la Champions Pasar O sea Que partido tan feo A ver Últimos Tres partidos De la liga 62 El Atletic Club 61 El Málaga 60 El Barcelona No 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 Ey no va a tirar Momento Comedia A no ser que me asegure La clasificación A Champions No tiro Momento Comedia Te imaginas Que me tiro Momento Comedia La cague Y me quede sin Champions Por eso Mira que bien Davies Como para eso No puede ser Pero ahí vamos Tenemos salud Más o menos Uy que buena Ey pero que está pasando hoy Por qué no la metemos viejo Mira donde está Como no la mete Nah Guarachamo Nah Guarachamo Que golazo Que yo hay que resuelve esa mierda Caballero Suéltale va Nah Guarachamo Otro 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 El chamo Nah Guarachamo Dios Al palo El chamo Pero que pasa Nah pero Pero que partidazo Que se hizo El chamo Ahora asiste Que partidazo El chamo El Barcelona ganó El Atleti Club ganó Así que todo sigue Exactamente igual Para los últimos Dos partidos ligueros Vamos contra el Rayo Vallecano De James A cual pase Hombre El Davies El Davies Está escuchando Que lo queremos cambiar Y está metiendo 30 goles Ah pero contra el City Bueno al City También le marcó Uh el control De Adama Híjole Es un golazo No Es un golazo A los Sebas Es un golazo A los Sebas Dios Como controló Ese balón Adama Para romper Ahí la defensa Mira el control De Adama Mira Ah que belleza El Ricardo Se llama No serán multicuentas De la Ricardo Uy muchachos Ay no Me metió Gol James Me metió Gol James No puede ser Nos metió Gol James De cabeza Viste James Todavía está jugando Hermano Ay que golazo De James Hermano Golazzo De James Que le ganó A B Bueno dos más Muchachos Y adivina Que va a ser el rayo Jugar para atrás Cuando está perdiendo La máquina Prefiere En vez de atacar Tocar Bien la máquina De este juego Oh Gareca Sin cambio Si menos Si vas ganando No estoy Estoy relajado Me hizo un tiro a puerta En todo el partido Y fue el gol de Ham El último partido De liga El Villarreal Que está 18 de la liga 18 El último Bueno uno de los últimos El Villarreal Se va a la B Y vamos nosotros A mandarlos a la B 26 de mayo Del 2021 El día Que el Villarreal Le ganó Al Manchester United En la Europa League Y desde ahí Generé un odio A este equipo Hoy por fin Se las voy a cobrar Al menos en el FG Mandándolos a la B Esto va a ser glorioso Lo voy a gozar Bueno a partir de ahora Si lo vamos a mandar A la B ¿Listo? Este pero ¿Qué está pasando Con este equipo? Hombre No es que claro Se están jugando La categoría Se están jugando La categoría Están 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 Rotísimos Pero Papi Pitala Tenía que haberle hecho El pase a Bellingham ¿Cómo está jugando Un equipo Que se va a ir a la B? Mira eso Mira el rebote Que le acaba de quedar No Es un juegazo Es un juegazo Es un juegazo Muchachos Lo malo de este juego Es que cuando determina Que tienes que perder Un partido Lo pierdes No importa Que haya hecho Este partido Lo determinó Que lo teníamos que perder Es el maldito Villarreal Que se va a la B Y mira No le puede quitar El balón ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Mira ese tiro! Lo mejor Que nos va a pasar Esta temporada Va a ser De jugar esto Muy realista Es que es muy realista Este juego No papi No puedo ni defender No puedo ni defender Hermano Mira eso No puedo ni defender Y tengo otro lesionado Ahora camino Medio abierto Porque me duele el culo La gente Increíble 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 Musachos Un equipo Que se va a la B Nos goleó Estúpido El Barcelona Empató ¡Ay! ¡Quedamos cuartos! ¡Vamos! Dime que se va a la B El Villarreal Por favor ¡No! Se salvaron estos Idiotas Los pude haber mandado A la B Y por ponerme a hablar El juego Lo puso Lo volvió Brasil Del 2002 Y gana Dos tripletes Seguidos El Real Madrid Está rotísimo El Madrid En este juego Bueno muchachos Davis El máximo goleador De la temporada Estos son los números Si me lame El canguro El City Ganó La Europa League Muchachos El Barcelona Barcelona Perdió Es que lo sabía Si me hubiera tocado Al Barça Yo al Barça Le ganaba Le ganaba El Málaga Está en la Champions Y esperemos Esta temporada El objetivo Será ganar Algún título 69 millones De euros Al menos No subieron El presupuesto Pero No sé Yo Que puedo hacer Con 69 millones De euros Bueno Por ahí Las ventas Que logre concretar Me van a ayudar Nuestro Friálaga Entró En la Champions Que será Al final El objetivo El City Nos violó El Villarreal Nos violó Pero al menos Al menos Entramos En la Champions Objetivo Clasifica Competencia Europea Llega a fase De grupos En la Champions Como pasa La fase de grupos Al menos Gente Gracias por acompañar Nuestras pechofreadas Iré a meter Un par de denuncias Saludos muchachos Adiós Música 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 Gracias por ver el video.